Música Javier Ramírez Lares, 46 años de edad. Yo fui sometido al procedimiento bariático de bypass gástrico, así se llama, fue para mejorar mi estado de salud y mi bienestar físico. Yo pesaba 145 kilos, hoy en día peso 95 kilos, fue un procedimiento que se llevó a cabo hace un año o dos meses y que durante todo este tiempo he estado cambiando, no nomás bajando de peso, sino cambiando todos mis hábitos y todo mi estilo de vida ha cambiado radicalmente. La obesidad me afectaba en varios sentidos, principalmente en la calidad de vida que llevaba yo con mi familia, con mis hijos, en mi interacción profesional, porque ya me limitaba a hacer ciertos temas físicos que iban afectando mi rendimiento y sobre todo mi calidad con la familia que era lo que más me preocupaba. Yo elegí el procedimiento bariátrico después de estar intentando durante toda mi vida diferentes métodos para bajar de peso, desde métodos de hacer ejercicio, las dietas, conozco básicamente todas las dietas que existen, medicamentos, y me di cuenta que necesitaba una ayuda extra y después de estar investigando y estar viendo cuáles eran las mejores opciones, llegué a la conclusión que el mejor procedimiento era el bypass gástrico, que era el que más funcionaba para mi estado de salud que tenía en ese momento, para mis condiciones de edad y de otras condiciones que se evaluaron, y por eso es que escogí el tema del bypass gástrico. La cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico para reducir o acelerar la reducción de peso, sin embargo no es magia, porque no es un tema que si no va acompañado de un cambio de actitud, de un cambio de hábitos, no es definitivo. Lo que hace es un procedimiento quirúrgico donde le hacen a uno cinco incisiones en el estómago para vía la paroscopía, en mi caso que fue el bypass gástrico, recortan el estómago a un tamaño muy pequeño y conectan un bypass en el intestino. Esto tiene dos efectos, tiene el efecto de reducción de ingesta, o sea, hace que comas menos y tiene el efecto de mala absorción. Lo poco que comes no lo absorbes de la misma forma que la tradicional y eso te ayuda a que aceleres la pérdida. A las 24 horas de haber tenido la intervención, empecé a caminar, empecé a recuperarme, me fui a mi casa a los tres días, siguiendo las indicaciones del médico, a los diez días regresé a mi actividad normal, a mi trabajo, a estar integrándome totalmente, y poco a poco fui durante el periodo de un mes empezando a regularizar todo el tema de mi ingesta alimenticia y hasta yo diría que después del mes ya estaba 100% recuperado en términos de poder estar comiendo básicamente el todo. Yo elegí al Hospital Ángeles del Pedregal por la experiencia, por la experiencia tanto del equipo de cirujanos que trabajaron en mi caso, como a la experiencia y la seguridad que me transmitía el hospital, porque están acostumbrados a tratar este tipo de padecimientos, porque tienen un equipo multidisciplinario. Este tipo de procedimientos bariátricos no es únicamente la cirugía, eres evaluado por un equipo multidisciplinario de al menos seis especialidades médicas, desde nutrólogos, terapia física, psicólogos, y todo eso me ofrecía a mí un tratamiento muy completo. Este procedimiento, además de las ventajas físicas y las ventajas que buscaba yo de salud, vino a cambiarme la forma en la que yo me conduzco en el día a día, en mis interacciones profesionales, obteniendo más seguridad de uno mismo, sintiéndose uno más ligero y sabiendo que está en una mejor situación física, y realmente te cambia la vida totalmente. Es un cambio de vida para bien, y como yo siempre les he dicho a la gente con la que he platicado, lo único que me arrepiento es de no haberlo echado. Realmente me siento excelente, me siento muy motivado, y me siento físicamente perfecto. Quiero agradecer a todo el personal médico, cirujanos, equipo de enfermería, equipo de terapia, equipo de la clínica bariátrica, que me ayudó del Hospital Ángeles en este procedimiento. Sin duda, fue gente muy amable, que siempre me hizo sentir cómodo, sentirme como en casa. Me ayudó a manejar ese nervio cuando estás entrando a este tipo de procedimientos. Es complicado dar el paso y decidirse, y con la ayuda del equipo del Hospital Ángeles, creo que fue muy importante para el éxito de mi procedimiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.